¡Hola chicas y chicas! Vamos a comenzar este maquillaje Bueno, me habían pedido un maquillaje que sea súper brillante Y bueno, es lo más brillante que pude en un maquillaje Así que espero les guste Este es un maquillaje más como para noche, para una ocasión Porque, wow, súper especial Por eso que la parte de acá abajo no la puse tan dramática Para que al menos sea un poco más como que dramático Pero a la misma vez suable Bueno, para un compromiso, por decir así Así que voy a estar utilizando esta paleta que es mi favorita Y ya saben cuál color voy a usar Así que ni siquiera les voy a decir Vamos a aplicar este color aquí en lo que es el hueso de la cuenca Ok, ay, acá me manché Por Dios, bueno Vamos a poner este color y lo vamos a difuminar Vamos a ponerlo un poco más abajo Y lo voy a ir levantando un poco más Así más o menos, está bien Ok, me voy a poner un poquito más en la parte de aquí Ok Ahora voy a estar utilizando de la misma paleta Voy a, ay Dios Voy a tomar un color marrón Que va a ser este de acá Y después voy a tomar la sombra negra Ok, para esto vamos a hacerle como una profundidad Como está de claro a oscuro la parte de lo que es la cuenca Entonces vamos a ponerle primero el marrón El marrón lo vamos a poner un poco más abajo Pero también lo vamos a levantar un poquito para poder difuminarlo Ok En la parte de acá Pero vamos a poner poco y a la misma vez vamos a difuminarlo Para que no se nos haga un lío luego difuminar Acá vamos a levantar un poquito Ok, lo difuminamos así Ok, ahora nuevamente volvemos con la primera sombra Vamos a difuminar los dos colores Vuelvo nuevamente con esta sombra Porque acá ha quedado como unos espacios Y bueno pues no quiero que quede como unos espacios Y difumino un poco la orilla Ahora voy a estar utilizando la sombra negra Y la sombra negra la voy a poner con esta Vamos a aplicar un poquito nada más Y vamos a ponerlo un poquito más abajo Que la sombra café Casi encima Ok, algo así Que no tiene que quedar perfecto, perfecto por si acaso Ahora vamos a utilizar nuevamente la sombra oscura Y lo que vamos a hacer es difuminar Con la sombra negra Ya para esto ya no voy a tomar más sombra negra Porque si no ya estaría de más Así que solamente lo dejamos así Este maquillaje lo estoy haciendo sin lentes de contacto Porque me había puesto lentes de contacto Pero me había incomodado mucho mis ojos Y bueno pues decidí hacerlo así con los ojos un poco más naturales Así que bueno Los maquillajes también lucen sin lentes de contacto No solamente A veces yo recibía comentarios que me decían El maquillaje se ve bonito por los lentes de contacto O trataba de hacerme como que hacerme sentir mal mi trabajo la verdad Pero no solamente siempre es los lentes de contacto Siempre a veces es el trabajo también de uno Bueno Voy a retocar un poquito de la sombra naranja Porque veo un poco más naranja esta Vamos a poner un poquito más de naranja aquí Ok Bueno chicas Ahora vamos a tomar la sombra crema de la misma paleta Y vamos a difuminar Vamos a difuminar aquí Ok Ahora voy a agarrar un corrector Y esta vez voy a estar utilizando el de Lure Que es en el color late No es un color tan claro ni tan oscuro Pero es un tono medio Y vamos a aplicar con esta brocha Que es un poco más ancha Y vamos a hacer nuestra cuenca así grande Estos maquillajes así con esta cuenca más alta Hace que los ojos luzcan más grandes Te hace la mirada como que más, 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 más abierta Bueno Vamos a marcar aquí A mí me gustó este maquillaje Porque a la misma vez se ve como que medio suable Y a la misma vez dramático Soy una chica que le encanta lo maquillaje dramático Ya que hemos marcado ahora sí la cuenca Voy a utilizar la paleta de OPB Y voy a tomar este color de acá Este es un color bien bonito, bonito Porque esto es lo que le ha dado bastante luz Mire Vieron Este color está súper, súper bonito Y lo voy a poner solamente a toquecitos nada más el color Vuelvo a agarrar un poco más Y lo voy a poner, bueno, a toquecitos así Para que este maquillaje luzca así bien brillante Yo le puse este brillito Y también le puse estos brillitos extras Bueno, primero voy a aplicar este Solamente el otro lo puse a toquecitos nada más En alguna zona No lo he llenado totalmente Porque si no, imagínense Si va a ser un zafarrancho en el párpado Así que se vino a ponerlo Este de aquí Este brillito me está encantando Porque está bien así, veo tornasolado Y queda súper, súper bonito Y yo lo estoy utilizando como si fuese Un pegamento o algo así Pero a la misma vez como tiene los brillos Le va a dar un poco más de potencia Al brillito Bueno, pues como a mí me encantan los brillos Yo estoy ya loca con los brillos Bueno, pues chicas Esto ya me conoce Vieron, tienen unos brillitos súper bonitos Y delicados Pero como yo no me conformo con lo delicado Vamos a sacar los brillitos de aquí Son como unas pequeñas escamitas Así que vamos a ponerlos Antes de que se vaya a pegar A que se vaya a secar, perdón Todo esto Todos los brillitos Bueno, normalmente algunos Nada más, chicos No pongan mucho Para que ya no se vea Como que demasiado cargadito Ok, así Bueno, en el delineado de los ojos Solamente le voy a poner así Una línea bien Pega Ay Dios Ya la malora Bueno, no importa Aquí bien pegadito Así nada más Para que a la hora de poner las pestañas No luzca como medio Medio este Medio blanco Así También voy a poner Máscara, perdón De pestañas Vamos a ponerle un poco Ok Mientras se va secando Mi pegamento Vamos a ponerle Es un poquito de luz En la mirada Puedes ponerle cualquiera Chicas Yo lo voy a poner De la paleta de OPV Voy a estar combinando Un poco de este rosita Con cual combina No me acuerdo Fue con este de acá Creo Si no me equivoco Vamos a ponerle Aquí en el lagrimal Acá Ahí Bueno Ahora también vamos a poner El lápiz blanco En la línea del agua Esto lo que voy a hacer Es para que mis ojos Luzcan más grandes Es que no encuentro Mi otro lápiz No sé dónde está Bueno Ando por ahí tirado Pero Bueno chicas Vamos a ponerle Este lápiz blanco Aquí Para que mi mirada Luzca más grande En la parte de abajo Depende de uno Ya le puedes poner Un poquito de color No sé Depende de ti Pero este lápiz blanco No es tan blanco Es como que Un poco seco Y como que Hablar de aplicarlo En los ojos Me hace como que Me molesta Un poquito Bueno voy a utilizar Estas pestañas De Melia Lashes Estas se llaman Ahora Estas son bonitas Así que decidí Ponerlas estas Porque se ven bonitas Con estas pestañas Ahora si Vamos a poner Ahora si Vamos con la pestaña Meios locos Son mis maquillajes Pero bueno Me encanta Me hacen feliz Me hacen feliz Me hacen feliz De maquillajes Voy a poner Mi rubor Todavía me falta Acabar mi ojito Y ya me salté Con el rubor En la parte De abajo De mis ojos Voy a cambiarle Un poquito El color Le vamos a poner Un toquecito Más de color Pero le vamos No sé cuál Le voy a ponerle Este Es satinado Los colores Así que no son Este Completamente Mate Mate Bueno Ahora si Vamos a poner Máscara Abajo Para que Mi ojo Se vea Como que Más grande Por eso Que bien Me duran Mucho Mis máscaras De pestañas Muy rápido Se me acaba Muy rápido Se me acaba Me uso mucho Bueno Hoy día Voy a utilizar Un labial Muy atrevido Y vamos a ponerle Las dos versiones Como ya saben Voy a poner Este de YC Collection Y este se llama Joy Ok Es un labial Bien intenso Y bueno chicas Este ha sido Mi look Final Bueno Lo acompañé Con unas Este Bueno Con unas Algunos accesorios Para bueno Ir como que Completas Pero este Bueno Espero que les guste Acá pueden dejarse Como que los mechoncitos Lo que hice hacer Con el cabello Recogido En esta ocasión Y bueno Pues así es como Me quedó Siento que Es un maquillaje Elegante Puede ser como Para una ocasión Especial Como que Puedes como que Pulir más En lo que es El rostro El labial Me encantó Este labial Si como que hizo Como que El set Completo En el maquillaje De los ojos Aunque tu lo puedes Cambiar Lo puedes hacer Un poco Con los labios Más claros Pero esta vez Me quedo con este No lo voy a cambiar Porque siento que Este maquillaje Luce mejor Con Con este labial No se Lo siento como que Más elegante Aunque puedes También utilizar Otro labial Que sea un poco Más intenso Bueno ya Depende de cada uno Ustedes saben Que ustedes Lo pueden cambiar Pero yo me quedo Con este labial Y bueno El maquillaje De los ojos Quedó así En la parte de abajo Y así Si tu gustas Puedes ponerle Un color Un poco más Intenso O un poco más Bueno más clarito No se Pero yo le quise Poner un color Más clarito Para Como que ya Para no Este Cargarlo de más Porque ya por si En la parte de arriba Ya está Como que too much Y bueno chicas Eso sería todo por hoy Espero que haya sido De su agrado Este maquillaje Y si no lo fue De su agrado No te preocupes El próximo maquillaje Tal vez te va a gustar Así que bueno chicas Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Por verme Y no te olvides De comentar Suscribirte Al canal Y también dejar Tu petición Aquí abajo ¡Suscríbete al canal!